Este es su flash informativo de ITV Canal 28, la calle Gustavo Eppens está funcionando nuevamente en doble mano y también otra novedad para contarles a ustedes conductores es que la avenida Eduardo Arrabal en la costanera de Puerto Iguazú va a permanecer clausurada hasta previo aviso. Sí, esto a través de un proyecto de ordenanza que presentó la concejal mayor en el Consejo Liberante a través de eso el Departamento de Tránsito tomó conocimiento y ya prácticamente puesto en práctica si le pedimos la toma de conciencia de los que transitan con su vehículo no estacionar en doble mano estamos viendo que ya empezaron a suscitar esos problemas porque la avenida es muy angosta la avenida es muy angosta entonces esto hace a que no puedan transitar muy bien los vehículos en ese sector esto es un petitorio que inclusive hasta lo hicieron los propios comerciantes entonces los comerciantes también tendrían que colaborar con Tránsito en que sus vehículos por ahí dejen en avenidas o calles laterales principalmente los empleados de comercio que también trabajan en esos comercios dejar sus vehículos y dar espacio ¿no es cierto? así a otra gente, al turista, a otra gente que está haciendo por ahí algún trámite ¿no? dejar sus vehículos en las calles laterales ¿no? Ojeda, este fin de semana va a haber un show en lo que es la Costanera ¿va a haber complicaciones para circular en el lugar? Sí, en este momento nosotros ya prácticamente del día de ayer queríamos avisarle, pedirle disculpas más que nada a las molestias a la gente de Iguazú ¿no es cierto? que ocasiones, bueno, en este tipo de eventos también tenemos que estar apoyando todo eso para que la gente también de Puerto Iguazú tenga algo lindo en nuestra ciudad y bueno, se ha cerrado totalmente la Costanera ¿no es cierto? de ambos lados entonces todo aquello que transiten o que bajen por la Costanera va a estar cerrado prácticamente hasta el día lunes más o menos Para más información en nuestro noticiero de ITV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21 a 30